Hoy, tres de mayo, la iglesia nos recuerda el significado de la Santa Cruz. Hay una oración antiquísima que dice, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Dicen que la dijo el general Constantino, hijo de Santa Helena, que luego llega a ser el emperador romano. La noche de la batalla contra su perseguidor Magencio, que era el jefe de Roma. Los dos estaban luchando por quién iba a ser el próximo emperador romano. Eso fue en el año 311. Según dicen algunos historiadores, esa noche de la batalla, Constantino tuvo un sueño en el cual vio una cruz luminosa en el cielo y oyó una voz que le decía, con este signo vencerás, porque este es un signo de victoria sobre la muerte. Y Constantino, que no era creyente todavía en Jesucristo, ni se había bautizado, contestó, confío en Cristo en quien cree mi madre Elena. Y la victoria fue total. Luego Constantino se convirtió al cristianismo y fue bautizado en el año 313. Y muchísima más gente con él. Entonces, ¿se imaginan ustedes lo que lo que pasó? Al convertirse el emperador romano y el pueblo con él, fueron miles los que entraron a la iglesia y la iglesia pasó de ser una iglesia de pequeñas comunidades a grandes masas de gente que seguían la fe católica, que seguían a Jesucristo resucitado, vencedor de la muerte, pero muchas veces sin conocer con exactitud su doctrina y sus mandamientos. La mamá del emperador romano Constantino llegó a ser santa, es Santa Elena. Ella fue la que mandó a su hijo a restaurar Jerusalén y a todos los templos de tierra santa después de haber sido destruido por el imperio romano en el año setenta aproximadamente después de Cristo. Aquí vemos la gran importancia que tiene esa oración de la Santa Cruz, ya que este emperador romano Constantino en su oración confió y él veía los milagros realizarse. Claro que sí, historiadores muy antiguos como Rufino, Sosemeno y San Ambrosio cuentan que Santa Elena, la madre del emperador, pidió permiso a su hijo Constantino para ir a buscar a Jerusalén la cruz en la cual murió Jesucristo y que después de muchas y muy profundas excavaciones encontró tres cruces y como no sabían cómo distinguir la cruz de Jesús de las otras dos, llevaron una mujer agonizante y al tocarla con la primera cruz se puso peor, pensaba que ya moría, la tocaron con la segunda cruz y quedó igual de enferma, la tocaron con la tercera cruz y la enferma recuperó instantánea y milagrosamente la salud. Entonces Santa Elena y el obispo de Jerusalén, que en aquel tiempo se llamaba Macario y muchos otros devotos llevaron la Santa Cruz en procesión por las calles de Jerusalén. Dicen que por el camino se encontraron a una mujer viuda que llevaba a enterrar a un hijo y acercaron la cruz al muerto y el muerto revivió. Mirando la cruz de Cristo nos deja a nosotros una gran enseñanza de que cuando confiamos verdaderamente Jesús siempre estará con nosotros. O sea que también nosotros deberíamos estar a los pies de Cristo a través de la cruz. Por eso es que la iglesia nos recuerda hoy el significado de la cruz, el árbol donde Cristo da la vida por nuestra salvación, venciendo la muerte por la resurrección. Deja de ser un simple instrumento de muerte donde morían los condenados a la pena capital en aquellos tiempos para convertirse en un símbolo de victoria y de vida, victoria del amor sobre el pecado, victoria de salvación ante el castigo de la condenación. Pero la cruz es símbolo de sufrimiento también porque Cristo carga con la cruz que le causa dolor, cansancio, sufrimiento y nos invita a cargar también con nuestras cruces, o sea con aquello que nos hace sufrir. La cruz no se deja botada, cada uno tiene su cruz. Jesús nos dice quien quiera ser mi discípulo que cargue con su cruz cada día y me siga. A veces la cruz de nuestra vida se vuelve pesada, difícil, incómoda, pero Dios en su gran poder nos da la fuerza para perseverar hasta el final. Que Dios nos ayude a cargar nuestra cruz con fe, con devoción, con amor, hasta que lleguemos a su reino. Amén. Sus cadenas, que hoy te atan, quitarán la venda que no te dejan ver. Mi ser calga tan pesada, se la llevará con Él.